Música Aparte de lo anterior, vamos a ver la colocación de nuestro piso dentro de este proyecto simple, que igual será para todos los demás entonces nos vamos a situar en la pestaña Plates donde podemos ver las diferentes opciones que nos refleja de acuerdo a las barandas que nosotros hemos creado podemos crear una estructura nueva o un frame dentro de las barandas o solamente aplicarla a través de esta entonces tenemos diferentes opciones por Grating, CheckPlate o StandardPlate en este caso, y la clase que sería en este caso, varias opciones como Plate, Pulling, Grating que podemos colocarlas acá y seleccionar el tipo de material que en este caso podría ser un Steel de S275JR Steel de acuerdo a eso podríamos decirle que sea un Grating también y a lo menos de 20 o lo que es Steel de acuerdo a eso, vamos a ir a las opciones que tenemos en crear que podemos crearlas en arco de círculo o de disco y también los temas negativos y los fitting también para ese suelo que nosotros deseamos colocar en esta estructura entonces, para los tipos de paneles podemos crearla a dos puntos o múltiples puntos de acuerdo a los espacios donde queremos situar estos elementos entonces, lo vamos a hacer a rectángulo presionándolo una vez y de acuerdo a eso vamos a situarnos dentro de nuestra estructura y vamos a indicar que parta desde lo más último por ejemplo, aquí echando una vez y nos vamos a dirigir al otro punto para conformar como ya ven tiene los 20 ahora nos vamos a alejar con el ratón del mouse vamos a alejar un poco más con Control presionando Control y nos vamos a situar en el otro punto en el otro extremo de la viga todo depende del computador para que sea un poco más ágil pensando una vez vamos a tener nuestro plate o piso para esta estructura ahora bien lo que nos queda es crear ciertos agujeros por ejemplo o que ya están para nuestro equipo por ejemplo que está acá que ya está lo podemos crear como ya hemos visto en la anterior sesión crear agujeros de acuerdo a este entonces nos dirigiremos entonces a la opción de negativo y de acuerdo a ciertos puntos del disco o un rectángulo para ese elemento en este caso podría ser por ejemplo a dos puntos o un disco de Centro entonces pinchando sobre este hay más opciones como siempre todo lo denomina la práctica lo pinchamos una vez en el panel y de acuerdo a este vamos a crear un agujero tipo para esta opción vamos a decirle por acá con el snap que se ajuste por ejemplo o un poquito más ustedes pueden colocarse en la dirección que más la acumule por ejemplo y a dos puntos pinchando en el centro y en la esquina del detalle vamos a ver que tenemos o podemos crear agujeros para todos los equipos dentro de todo depende del computador como momento y de acuerdo a eso ya podemos hacer tantas crear nuevos equipos crear las soportaciones etcétera tenemos en esta vez ahora un suelo para definir las bajadas de la escala de cualquier tipo de escala de acuerdo en adeva everything etcétera entonces para ello lo vamos a situar en como ya lo teníamos en steady handrails en plates nuevamente y de acuerdo a eso vamos a seleccionar a dos puntos y vamos a crear un suelo para este elemento este elemento podría ser un plate o especificarlo de acuerdo a un estándar de 25 y que este plate ojalá sea de hormigón y para ello vamos a dar clic derecho para situarnos un poquito mejor para trabajar sobre este y de acuerdo a este ver la dirección apropiada lo vamos a estar en un punto más arriba el tipo de material como este caso está en acero podemos también cambiarlo control presionando vamos a situarnos en un punto que sea bastante acorde a dos puntos y vamos a darle un suelo apropiado cualquier aproximado como ya hemos visto control nos salimos con el mouse y le vamos a dar una cualquier dimension a modo de ejemplo hasta donde llegue y de acuerdo a eso vamos a tener nuestro suelo especificado y lo podemos ver de acuerdo a la localidad donde estamos entonces si nosotros pinchamos por ejemplo en esta situación y lo queremos ver en que no sea de acero pinchando en las opciones podemos ir cambiando si quede de concreto o no para esto vamos a ver que nuestro suelo ya se encuentra creado de acuerdo a este y vamos a guardar los cambios por cualquier posición entonces ya teniendo conformado nuestro suelo ahora nos vamos a localizar nuevamente en stairs y vamos a ir a un tema de escalera fly entonces veremos que podemos crear diversas situaciones de escala y esta escala de acuerdo a pinchando de acuerdo a la baranda vamos a ir a la opción de stair fly en donde vamos a ver la siguiente situación vamos a ver y conformar de acuerdo al layout podemos pinchar en el detalle que eso nos agrega en el detalle eso nos especifica varias opciones para poder modificarlas en este caso vamos a hacer layout vamos a especificar la norma y vamos a ver cada una de 10 en este caso primero ISO 4 14 122 le vamos a decir un rename por ejemplo que sea nuestra escala 1 por decirlo así de 800 o quizás puede ser de 1000 no lo vamos a dejar por defecto después podemos irlo cambiando continuamente entonces nos pide una referencia de puntos la primera opción que sale es from reference point donde vamos a decirle ah y antes de decirle eso tenemos el punto de referencia final que es por este plano o que aveva lo pueda calcular en este caso lo vamos a dejar primero vamos a decirle que comience desde un cierto punto entonces le vamos a decir que comience desde aquí o desde este punto cuidadosamente vamos a clickear en donde pueda ser la mejor opción tanto en el plate o en la baranda y de acuerdo a eso vamos a ver la siguiente opción tenemos el reference point final si nosotros tenemos el WG de la planta y lo podemos insertar tenemos la opción en Edge que sería el tema de ajustar y definir tanto de acuerdo a la situación o el plano si nosotros le decimos en el plano picando la elevación y le podemos decir la elevación que este tenga o que también lo pueda calcular de acuerdo a este y de acuerdo a ese silencio que en el plano nosotros vamos a tener que picar o pinchar de acuerdo a la opción por ejemplo nosotros le decimos que en el plano y en ese plano vamos a pinchar en este botón y le vamos a ir en cualquier punto con algún clic o en algún punto de acuerdo a este que también lo podemos ir modificando entonces de acuerdo a eso vamos a ir viendo que la selección de referencia ha sido completada e in ya tenemos un in in final el ancho no y la elevación respectiva que también podríamos decirle que sea de 40 o especificar la anchura o las dimensiones de este vamos a decirle que sea de 40 y presiono enter una elevación apropiada la que estima el programa que puede ser cambiada de acuerdo a la locación entonces daremos en siguiente y de acuerdo a eso nos va a arrojar las situaciones o la mejor escala de acuerdo a la elevación de los elementos por valores y ejemplificar de acuerdo a una opción u otra el mejor desarrollo para nuestra escala entonces daremos en a y handrape para ambos lados o solamente en un lado o en otro sentido y daremos clic en ok y daremos siguiente dicho esto vamos a crear o ver más opciones de acuerdo como nos queda nuestra baranda apropiada con un descanso también ambos lados o el largo que este pueda tener por ejemplo si dijéramos 1500 vamos a ver los cambios inmediatamente que aumenta y puede situarnos apropiadamente y todos los elementos también que podemos construir y después de eso podemos crear nuestra escala conforme a esta ISO 14 122 que trae AVEBA Everting E3C 300.1 para todos ustedes y ya veremos nuestra conformada nuestra escala lo otro lo vamos a ir viendo ajustar nuestra escala o nuestro descanso también apropiadamente hemos visto en este caso de conformar nuestra escala entonces vamos a crear otra nueva escala para salir de más situaciones que podemos crear tantas escalas y normativas y cálculos y donde se debe situar apropiadamente y de acuerdo a los cálculos respectivos de acuerdo a la ISO un montón de situaciones que también AVEBA nos ahora vamos a ver en que nos entrega el default en EEMUA project para esta situación vamos a decirle que vamos a ver en esta nueva escala número 2 escala 2 y de acuerdo a eso vamos a dejar por defecto siguiente vamos a clickear nuevamente en alguna opción por acá y de acuerdo a eso vamos a ir viendo en este caso le vamos a decir que lo calcule y vamos a pinchar nuevamente por ejemplo en en alguna opción por acá up down que lo gire y de acuerdo a eso damos siguiente esto es importante que vayamos viendo estas opciones y configurándolas propiamente dámosle las opciones respectivas vamos a aumentarla de acuerdo a este y generar tanto en un descanso hacia arriba y hacia abajo y las elevaciones respectivas handrail a ambos sentidos que podemos decirle si o no siguiente y de acuerdo a este poder y una extensión respectiva o un app respectiva o sino un landing que también podemos decirle y podemos crear de acuerdo a nuestras escalas en aveva everything e3d de acuerdo a eso se nos habrá creado nuestra escala y solamente podemos ir configurando de acuerdo a las solicitudes que nosotros tengamos y nos vemos en el próximo video se cambia el 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 obteniendo la escala respectiva vamos a ver que tenemos que generar una solución para las pasadas así como lo tenemos acá que esto se puede ir definiendo poco a poco entonces pinchando sobre el elemento por decirlo así de la baranda necesitamos la baranda y de acuerdo a la respectiva solución que nos entrega a vega puede ir trabajando y jugando un poco con los comandos entonces vamos a darle un clic a esta baranda no que siempre tenemos que tener cuidado de donde estemos pinchando sobre este en el alrededor de proyectos entonces nos va a dar que nos indica que esta es la solución vamos a ajustarlo brevemente y en la pestaña de ster handrails vamos a decirle que divida este proyecto o merge aspect que ya hemos mencionado actualmente entonces todas estas prácticas y herramientas son necesarias primero es seleccionar el elemento que nosotros queremos dividir y con split handrail pinchar sobre ese elemento apropiadamente para que se nos distribuya bien esa pasada de acuerdo a la escala que nosotros hemos creado esperando unos momentos vamos a observar que tenemos la herramienta aplicada entonces lo único que nos queda es seleccionar que este elemento case en este lugar y volviendo a aplicar el split en la otra posición por ejemplo acá y conforme a ello vamos a seleccionar la baranda que no necesitamos entonces vamos a si tenemos el plano vamos a darle podemos generarlo a través del botón de suprimir y ya nos encontrará la baranda respectiva y este se va a alcanzar con nuestra escala y se va a ajustar adecuadamente a través del plural bastante sencillo bastante aplicable también para cualquier tipo de situación en esta parte vamos a ver incluso vamos a traer nuevas pestañas de acuerdo al ejercicio que tenemos a continuación entonces dando un clic derecho vamos a ver los accesos directos y minimizar y o personalizar también las pestañas dentro de AVEBA tanto en los módulos HVAC soporte Piping Streetboard estructura el diagrama Viewer que también es bastante necesario también y de acuerdo a eso traerlos a esta nueva pestaña vamos a ver que tenemos bastante bastante donde poder traer estos elementos para poder configurarlos adecuadamente y poder ser visibles o exportar a Excel Multiframe todo lleva un advenimiento y una solución de acuerdo a este entonces de acuerdo a este podemos traer o no y aplicarlos para traerlo a nuestro proyecto equipos en este caso equipos personas de acuerdo al tiempo del proyecto entonces vamos a y el propósito también lo pueden definir de acuerdo a este vamos a crear una zona también de acuerdo a este para poder dividir y separar por cada sector los elementos necesarios entonces le vamos a decir sector uno equipos y de acuerdo a este vamos a aplastar cero detalles de acuerdo a los elementos nativos que podemos crear a través de aveva everything etc entonces de acuerdo a ello podemos presionar en los equipos o ir a la pestaña de sub o equipos sub equipos o estándar que es necesario siempre pinchando sobre ese elemento y la distancia que se puedan crear de acuerdo a eso darle equipo puro para esta aplicación y barajar un tema de localidad de todas formas siempre vamos a ver o necesitamos de acuerdo si es necesario un intercambiador en ese tipo una solución de una bomba vamos a ir barajando varios temas de todas formas vamos a cancelar y le vamos a decir que el programa nos traiga un elemento que se encuentre ya activo si este pues se encuentra apropiadamente entonces dicho esto vamos a ver tipo uno ok y de acuerdo a eso vamos a ir viendo las siguientes soluciones entonces barajando el tema de que ya nos quedamos site zona equipo y separándolo por equipos y separándolo por zona vamos a ir a la pestaña en general y vamos a ir al standard model pinchando sobre este entonces vamos a ir haciendo conexiones de cañerías que también es muy normal como otro software y en base a ello poder generar diversas situaciones como por ejemplo bombas o asociadas que ya hemos visto anteriormente entonces podemos ver que tenemos una solución de acuerdo a los ciertos tipos de equipos que podemos entregar una solución y de acuerdo a este también barajar el tema de distintos equipos para el diseño adecuado para esta situación pinchando en los estándares pinchando en las opciones que nosotros necesitamos y siempre barajando el tema de ya sea en equipos a través de la pestaña principal como porque está catalogado en diversas situaciones de equipos piping HVAC cable estructuras soportes que lo podemos ver en el costado superior izquierdo de la pantalla y poder trasladar estos equipos adecuados y poder ajustarlos de la misma forma entonces de acuerdo a eso vamos a ir viendo varios detalles también para irlos plasmando sobre el programa que nos entrega en AVEBA Everything FD para conformar el tipo de añadiría siempre vamos a pedir un nombre para conformar el origen el diseño para esa planta o el mundo que es donde nosotros deseamos explicar vamos a ir viendo bastantes opciones que nos entrega y de acuerdo a eso lograr irlas plasmando de todas formas como siempre podemos crear nuevos equipos podemos crear a través de una base de datos que ya la trae arriba y traer localizadamente estos equipos que han que se han que han que